hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este es su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo lo que viene siendo mi canastita mensual de cremas como lo vengo haciendo ya meses atrás y pues esta es la que correspondería a lo que viene siendo viene siendo perdón al año 2024 de el mes de enero así que va a ser un vídeo cortito hermosura no se me desesperen quédense hasta el final voy a comenzar con la crema corporal que es la de frutas tropicales que recientemente les compartí reseñita de ella y que este es para piel de la normal extra seca tengo varias cremas de abonker en uso pero ahorita las voy a dejar suspendidas y voy a estar enfocándome en esta ya que prácticamente la tengo casi llena entonces quiero bajarle un poquito y pues ya aproximadamente estaré agregando yo creo que otras dos para poderles este bajar un poquito más hermosura salta no ha comprado ya cremas corporales de otras líneas porque precisamente tengo muchas de abonker tengo algunas de fuller pero ahorita me voy a enfocar en esta para bajarle un poquito más durante todo este mes y pues ya estaremos viendo hermosuras a ver si llegamos a comprar alguna otra que traigo ganas de algunas de supermercado de farmacia pero me detiene el que se me vayan a vencer las que tengo y pues va a ser dinero perdido entonces por eso mejor quiero terminarme un poquito de todo lo que tengo para ya después volver a comenzar a comprar cremas nuevas y en cuanto a cremitas para las manos de esas si voy a estar utilizando varias porque me llevo algunas a lo que viene siendo mi trabajo por ejemplo voy a estar utilizando esta que es la de taliazodi que le incorpore en los siete productos de catálogo que voy a estar utilizando y también la de la línea de frutas tropicales estas de de abonker que viene siendo esta también la voy a estar utilizando hermosuras y por si fuera poco voy a estar este agregando otras dos más que es la de vaga de caracol que esta pues es una de mis mega favoritas y también la de la tienda 3b que es la de botánica al spa que la de con colágeno y almendras que pues es un poquito aceitosita no tanto tiene un rico aroma y esta pues si ya que me falta poquito por terminarme entonces yo creo que esto así en este mes si me la termino hermosuras esas serían mis cremitas para las manos y para el cuerpo para los pies únicamente voy a estar utilizando la de frutos rojos únicamente esta hermosura quiero darle un buen bajón tengo algunas todavía este de la línea de terapia pero ahorita las voy a guardar durante este mes si llega a salir una nueva colección espero poder adquirir por lo menos la cremita ya está no tanto el exfoliante porque no soy así como de exfoliar me muy seguido los pies entonces pues ahorita para cremita para piel de secos y para efecto reparador la verdad esta está saliendo muy bueno le he usado solamente un par de veces y pues hermosuras también para lo que viene siendo el área del contorno de los ojos las ojeras ahorita no voy a agregar específicamente una cremita que vaya especialmente para esa zona voy a estar utilizando la pomada maravilla que contiene jalea real y que es realmente una maravilla me encanta huele bien rico a mielecita y miren ya lo que le he bajado entonces esta es la que voy a estar utilizando como tipo mascarilla también para el contorno de los ojitos para las patitas de gallo las ojeritas y pues para aclarar no voy a estar utilizando ahorita tanto lo que viene siendo cremas aclaradoras sino que voy a estar utilizando unas mascarillas como la de café que ya creo que ya se las compartí si encuentro el link se los voy a estar dejando que es mi mascarilla casera este de mis favoritas y pues también para el rostro hermosuras voy a estar utilizando mi crema a new que es la de que tiene filtro v y esta es una cremita anti arrugas y es de la colección de pues de las de agua de la new pero esta si es un poquito grasosita y si se siente como que un efecto tensor picazón cita entonces esta solamente la voy a estar utilizando por la noche a pesar de que tiene pues el filtro solar pero solo la voy a usar por la noche hermosuras así como tipo mascarilla y el siguiente día me la retiro y ya saben lo que es lo que es la rutina de skin care y para humectar en el día voy a estar utilizando la de royal heli que me super encanta hermosuras en esta ocasión yo creo que solamente voy a estar utilizando esta y como cremita limpiadora no voy a usar en esta ocasión quizás pudiera utilizar una agüita micelar pero pues ya no entraría dentro de esta categoría porque pues ya no ya no entraría hermosuras así que pues este esta sería la única crema que voy a estar usando para el día pero también voy a estar utilizando otro par de cremitas que son con bloqueadores solares y la de que es la de abon kerson de factor 50 esta la voy a estar utilizando para el cuerpo que es como más para la playa y eso pero voy a estarlo utilizando porque no quiero que se me vaya a caducar hermosuras entonces para cuando voy a exponer mucho al sol voy a estar me poniendo esta y esta otra para el rostro que es la de fuller que es de la línea skin solutions que también me ha gustado bastante esas son las cremitas que voy a estar utilizando en esta ocasión hermosuras pero me está faltando la que es la crema para el cabello porque pues también también entra aquí en esta categoría hermosuras porque es una crema entonces voy a estar utilizando la de garnier que es la de stop caída que tiene cafeína vitamina b3 y vitamina b6 pero va como por aquí y soy bien gastalona de cremas para peinar entonces no recuerdo si me va a llegar una de una de chocolate de abon que es la que estaría agregando y si no voy a estar comprando una ya en la farmacia o en la tiendita o en el súper quizás alguna de sedal pudiera ser pero ya se las estaría compartiendo yo en tanto algún videito y este si no pues ya pues se los comentaría yo se los comentaría en algún vídeo hermosuras pero pues si no creo que esta me vaya a aguantar todo el mes porque si soy muy gastalona de crema para peinar entonces pues sí sí tengo que agregar otra más y pues hacíamos horas estos serían mis productitos mis cremitas para él lo que viene siendo desde el cuerpo el cuidado de las manos las patitas de gallo y el rostro y los pies también que es súper importante ahí se me anda olvidando una hermosura se me anda olvidando la última y pues miren sería la crema para descansar los pies que es una loción en crema y es la de la línea de terapia y es la que tiene extracto de árbol de té como les digo es una fórmula cremosita entonces pues si mejor la vamos a agregar también a la canastita me gusta mucho la de cafeína la de rosa de mosqueta y pues ésta no la he usado tanto hermosuras y aunque expira hasta diciembre del 2024 pues la voy a estar utilizando en este mes varias ocasiones para que éste le dé un bajoncito porque miren si la he usado muy poquito así que éste si esperemos ahorita no salga ninguna nueva porque si no me voy a alocar y la voy a comprar y pues me voy a tardar más en terminármela pero pues si voy a estar enfocada también en terminar mi este productito o por lo menos darle un poquito más de bajón y también les dije que una más pero no voy a añadir otra hermosura que es una crema con mentol y eucalipto que es para el descanso de lo que viene siendo pues tanto nuestros brazos nuestras piernas cuando tenemos mucho cansancio por un trabajo extremo por también quizás por ejercicio que en mi caso no es eso es más por el trabajo pero bueno voy a estar usando esta cremita de 60 gramos que es de la línea de beauty term del catálogo de fuller entonces esas serían mis cremitas hermosuras que voy a estar utilizando en esta ocasión déjenme saber en los comentarios si conocen alguna de ellas o cuáles son pues algunas de las cremas que ustedes van a estar utilizando o ya están utilizando en este mes de antemano mil gracias nos vemos hasta un próximo vídeo no olviden suscribirse si aún no lo han hecho activar la campanita de notificaciones es totalmente gratis y pues chequen chequen los videitos que les comparto y en la cajita de información se me cuidan bye bye